Sí, buenas tardes familia, te habla Joe Rivera de acá de Profiles International Realty Enseñándote esta casa Desde el dormitorio de los dos años Que se está vendiendo ahora mismo Acaba de entrar en el mercado por 225 mil Es nuevecita, nadie la ha usado todavía Déjame enseñarte la Está bien linda Es casa de esquina Tienes aquí el final de la cajetera que lo van a construir ahí Van a terminarlo Mira que nice Tiene el oce en el piso Mira que cocina linda Este está 225 mil ahora mismo Viene con el granito Tiene con los enseres en stainless steel Mira que chévere Viene la estufa de esta que es Ahí tienes tu oficinita Tienes el baño de la visita Tienes tú De esto con screen Para que puedan, ¿verdad? No te metan los mosquitos No tienes ningún vecino detrás de ti Vamos a subir para arriba Garaje triple Vamos a subir para arriba A ver cómo es esto Esta me gusta Este sería El loft Que lo puedes usar de family Ve que tiene para que pongas un televisor en la pared Bien chévere Ahí tienes para lavador y la secadora Ahí tienes el otro baño Este sería el master Qué lindo Vamos a ver el baño Wow Este tiene ducha Todo en granito Me gustan los gabinetes Mira que no es cherry hook Tienes dos closets Aquí tienes uno Aquí tienes el otro Este es más grande Este es el de ellos Ok Este es el dormitorio número 2 Con sus closets Y el dormitorio número 3 Esto está bien lindo aquí Bueno familia Si tienes preguntas Llámame 407-218-9834 Soy Joe Rivera Profiles International Beauty Ve que están construyendo Las casas por ahí Para que veas el vecindario Ve que chévere Este es el playground Mira que nada es Bueno Seguimos Bueno familia Si tienes preguntas Cerca de esta Casa Cualquier otra Llámame 407-218-9834 Soy Joe Rivera Profiles International Beauty Aquí para ayudarte Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.